Ahora, siento que no puedo vivir sin ti, sí, así se llama la canción, con ustedes, Clavito y su chela. Yo soy Clavito y su chela. 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 ¡No te vayas, Jackie! ¡Ven acá! Él es José Clavito y él es Uchela, Jackie. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Jackie, por favor, parte de nuestro elenco de baile. Muy bien, Jackie. Muy bien, pero el que el jurado tiene que juzgar es a usted. ¿Preparado? ¿Listo? Mari Carmen Marín, la escuchamos, por favor. Gracias, Adolfo. Bienvenido, señor José. ¿Cómo se ha sentido? Cuéntame un poquito. Bueno, estoy tranquilo y más que todo feliz por estar acá también en Yo Soy. Qué bueno, señor José, que se sienta tranquilo y que esté feliz. Tengo que contarle que, si bien usted tiene el timbre vocal del cantante que está imitando, de Clavito y Uchela, pero algo está pasando con la afinación. Al inicio no hemos llegado, en la primera palabra no hemos llegado a la nota. Y luego se ha ido desarmando la imitación. En la referencia de este video, del concierto que él tiene, tiene unas sonrisitas, se divierte un poquito, baila un poquito más. Y lo veo tenso, triste, como si estuviera preocupado. Y aquí la idea es de que con este ritmo, las preocupaciones no existan. Y se divierta y esté relajado y eso sienta también el público. Creo que hay mucho por trabajar, sobre todo en la afinación y en los movimientos corporales, en la gestualidad. Hay mucho trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado caballero. A tomar asiento, por favor. Vámonos, un corte. Agradecemos con mucho más de Yo Soy. Hoy, más adelantito, vienen los Ex-Salsa Kids. Ya regresamos. Hoy es Yo Soy. Hoy es Yo Soy. Gracias.